En un tranquilo día de exploración, mi curiosidad me llevó a descubrir algo asombroso. Encontré una diminuta araña, completamente inmóvil, como si estuviera atrapada en el tiempo. Es increíble cómo la naturaleza puede ocultar tesoros diminutos y maravillosos. Decidí capturar este momento en detalle, para adentrarme en el mundo microscópico de esta criatura. Al acercarme, puedo apreciar la belleza en cada uno de sus minúsculos detalles. Sus patas delicadas, sus ojos diminutos y su cuerpo perfectamente formado, son un testimonio de la complejidad y la perfección de la vida en una escala que a menudo pasa desapercibida. Sus patas finamente articuladas y sus ojos multifacéticos son obras maestras de la adaptación y la evolución. Esta pequeña araña tenía el potencial de explorar y conquistar su diminuto reino. Al observar esta araña muerta pero perfectamente preservada, no puede evitar sentir asombro y gratitud por la riqueza de la naturaleza que nos rodea. Nos recuerda que incluso en los lugares más pequeños, hay historias fascinantes que contar. ¿Has tenido alguna vez un encuentro inesperado con una araña o insecto en tu hogar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y comparte tus impresiones sobre la belleza y diversidad de la vida en lo pequeño. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.